Muy buenos días a todos, les damos una cordial bienvenida esta mañana y agradecemos su participación en este evento que es muy importante para FinoLab. Y es importante porque por segundo año consecutivo nos orgullece lanzar la encuesta de percepciones sobre política exterior y seguridad, encargada de la prestigiosa empresa Ipsos y que creemos puede ser un insumo relevante para el debate informado en estas materias y con el que ya podemos realizar comparaciones entre un año y otro y observar cambios, tendencias y particularidades, más aún considerando lo que fue el año anterior. En la primera parte de esta exposición, Juan Pablo Toro, director de FinoLab, comentará sobre los resultados más relevantes en materia de política exterior y cómo se ve en relación con los años, con el año pasado. Y posteriormente, John Griffith, jefe de estudio en seguridad y defensa, hará una reflexión sobre los resultados relativos al área de seguridad, también observando diferencias y similitudes entre un año y otro, así como aspectos que nos han llamado la atención. Finalmente, tendremos un espacio para responder sus preguntas, las cuales podrán hacer a través de la herramienta de preguntas y respuestas de esta plataforma durante toda la presentación. Y por último, para no quitarles más tiempo a lo importante de hoy, aprovecho de comentarles que los resultados de la encuesta estarán disponibles en nuestra página web, posterior a esta conferencia, en su versión en español, inmediatamente después de este evento, y en inglés durante la tarde de hoy. Entonces, dejo con ustedes a Juan Pablo Toro, director ejecutivo de FinoLab. Muchas gracias, Fernanda, y muy buenos días a todos y todas que nos acompañan en este lanzamiento de la segunda encuesta de percepciones sobre política exterior y seguridad nacional que hicimos con nuestros socios de Ipsos. En primer lugar, queremos agradecer a quienes nos acompañan esta mañana, por supuesto, a quienes participaron en la encuesta en ambos segmentos, población general y también expertos, y en el caso de la población general, es importante hacer mención que esto es representativo, fueron 1.300 personas, mitad hombre, mitad mujeres, en todos los segmentos de edad y también en regiones, por supuesto, de todo Chile. Esta encuesta, en gran parte, o en su segunda versión, es producto de que muchos de ustedes, cuando lanzamos la primera encuesta, nos dijeron, bueno, ¿por qué no repiten este ejercicio? Porque la verdad hay pocos ejercicios similares. En general, siempre se pregunta mucho sobre otros temas internos, domésticos, como salud, educación, delincuencia en los barrios y empleo, pero se pregunta poco por estos temas. Y es muy importante, yo creo, tener información actualizada sobre la política exterior y la seguridad nacional, porque hemos visto cómo una pandemia, ¿cierto?, ha azotado al mundo, ha acelerado algunos procesos, como la competencia entre grandes potencias, o la transformación del Indo-Pacífico en el centro de gravedad de los asuntos mundiales del siglo XXI, y a la vez nuestro país está en cambio también, de manera simultánea. Pero lo que sabemos es que el mundo no se va a detener, mientras nosotros, ¿cierto?, logramos salir de este proceso en el cual estamos, que es un doble proceso electoral constituyente, y saliendo de la pandemia, por supuesto, y tratando de recuperar la economía. Entonces, es importante identificar las oportunidades que hay en el mundo, identificar también las amenazas que se pueden presentar, cuáles son los intereses del país que se consideran prioritarios, y son los que hay que proteger y promover, ¿cierto?, cuáles son las amenazas o riesgos que se vislumbran en el horizonte, y los objetivos de la política exterior también. ¿En qué países podrían servir para inspirarnos en este momento en que estamos buscando alternativas, ¿cierto?, a lo que es la construcción de un modelo de desarrollo. Creo también que es importante agradecer a quienes participaron con sus comentarios especializados, especialmente partiendo por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yañez, ¿cierto?, que comenta los resultados de la encuesta en el documento que ustedes van a ver. A Paz Zárate, también a Karen Ponyachik, a Steve Dudley, y a Matthew Omeager, que desde Nueva Zelanda, y ahí me estoy adelantando los resultados, también nos va a comentar por qué cree que su país resulta tan atractivo para ciertos segmentos. Después de eso, damos entonces, Fernanda, inicio ya a la encuesta, que por lo demás, aquí les vamos a mostrar una versión resumida, ¿ya? Una versión resumida, porque obviamente hay mucho más gráfico, y en esta primera parte vamos a ver lo que es política exterior. Una de las cosas interesantes de esta encuesta, al ser una segunda versión, es que nos permite comparar. Entonces ahí vamos a poder ver algunas cosas, y la verdad que en materia de objetivo de política exterior hay bastante consolidación. En este sentido, la población general considera el combate al narcotráfico como un objetivo de política exterior. Uno podría decir, ¿cierto? Es un objetivo de la política exterior propiamente tal, y en ese sentido, cuando uno es vecino de dos países, que son el segundo y tercer productor mundial de cocaína, según Naciones Unidas, como Perú y Bolivia, evidentemente cuando uno busca una relación cooperativa con esos países, tiene que abordar distintas dimensiones de la relación, y eso parte, por ejemplo, buscar intereses comunes, y sobre intereses comunes, trabajar y desarrollar procesos. Y en este caso, el combate al narcotráfico podría ser un objetivo de política exterior perfectamente, aunque ligado en el campo también de la seguridad. En segundo lugar, también es muy interesante cómo la población general identifica el cambio climático, y en eso no hay variación, se mantiene igual, o sea, la verdad que están bastante consolidadas cuáles son los objetivos de política exterior que ve la gente. Después viene regular la migración, proteger fronteras, y en quinto lugar, defender intereses marítimos. La barra que ustedes ven son todos los que son objetivos considerados, o sea, lo que reciben, ¿cierto?, la categoría de muy importante. La verdad, los que están sobre 50 son todos importantísimos, pero aquí nos sorprende un tema que nos gustaría que fuera considerado más importante, que por ejemplo sale, en último lugar, reforzar la presencia antártica. Yo entiendo que la Antártica está lejos, es difícil de visitar, pero es un territorio cargado de futuro para Chile. Y estos objetivos de política exterior, igual, como decíamos el año pasado, responden mucho a lo que la gente percibe, son como objetivos de política exterior sobre la base de efectos bastante concretos. O sea, la gente, el tema de la migración, se ve el tema de la frontera, la vulnerabilidad, la hemos visto en territorios, en zonas como Colchane, por ejemplo, últimamente. Y el cambio climático, bueno, yo creo que hay bastante evidencia en la sequía en el Valle Central, ¿cierto?, y algunos fenómenos bastante disruptivos que hemos tenido fuera de época, como la lluvia en enero, ¿cierto?, que fue algo insólito. Entonces, aquí tenemos objetivos y consolidados por el narcotráfico en primer lugar, cambio climático en el segundo y migración en el tercero. Adelante. En el caso del segmento expertos, aquí vemos la protección de frontera, con 90%, el combatir el narcotráfico con 87%, o sea, recibe el mismo número, ¿cierto?, el mismo porcentaje, que el de la población general, con lo cual vemos una coincidencia. Hay una coincidencia absoluta en ese tema. Hoy día, que son más difíciles encontrar las coincidencias, pero, por ejemplo, aquí hay una preocupación y la idea de que debe ser un objetivo, ¿cierto?, de la política exterior, buscar acuerdos con los países de cooperación y desarrollar algún tipo de iniciativas conjuntas, con lo cual se asume que finalmente este es un problema de tipo transnacional. Sin embargo, en tercer lugar, en el caso del experto, vemos como algunos objetivos de política exterior, si se quiere, más clásicos. Por ejemplo, la proyección al ácido-pacífico, que lleva más de 40 años y que ha sido sumamente exitosa para Chile y que parte de lo que explica su crecimiento en las décadas recientes, sigue siendo considerado como un objetivo importantísimo y también los intereses de la defensa de los intereses marítimos, que sigue estando, está entre los primeros cinco, igual que para los expertos, y promover el libre comercio con otras naciones. Muy interesante, porque tenemos una pregunta específica al respecto, y aquí tampoco vemos tanta variación, aunque en el caso del combate al narcotráfico hubo un aumento, la protección de fronteras también, y la regulación de la migración parece ser más estable, un poco el segmento de población general, en los expertos hay preocupaciones que están aumentando. Aquí cuando entramos en materia un poco más específica, aquí esta pregunta ustedes la vieron en la encuesta del año pasado, pero también tenemos preguntas nuevas que justamente apuntan a medir un poco más de contingencia, y en este caso vemos que los chilenos y chilenas quieren tener que su país tenga un rol, que su país sea proactivo en asuntos internacionales. En esto hay una coincidencia, tanto de los expertos como de la población general, con su diferencia, nueve puntos por supuesto, pero en general consideramos esto una buena noticia, porque no hay espacio para política aislacionista, y por otro lado, también esto obliga, cuando te piden tener una política exterior activa, obliga a desarrollar una política exterior, y creo que es momento de definiciones en esa materia, y eso es muy importante. Siguiente, por favor. Esta es una pregunta nueva, y busca abordar un tema contingente, porque, perfecto, queremos tener que nuestro país tenga un rol proactivo, y una parte de la ejecución de ese rol proactivo ha sido la búsqueda de tratados de libre comercio, que no es todo lo que se ha hecho, pero ha sido el país exitoso en eso, lo ha conseguido, y producto de los tratados de libre comercio, por ejemplo, hoy día ha sido bastante más fácil adquirir vacunas, ¿cierto?, para el COVID. Le preguntaba a la gente si cree que los acuerdos de libre comercio lo benefician directamente, los expertos, 72% muy de acuerdo, y 25% de acuerdo, lo cual ya es una cifra enorme, prácticamente la mayoría, casi el 100%, pero en la población general se nos produce algo diferente, muy de acuerdo, apenas 13,6%, de acuerdo, 33%, ahí suman, sobre todo, 47%, 48%, y aquí es interesante, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, hay un 33%, un tercio, de las personas no sabe si el libre comercio lo ha beneficiado, y en ese sentido es bien interesante lo que nos dice Rodrigo Yañez, justamente en su comentario especializado en el documento, lo que nos dice, que quizás falta un trabajo más pedagógico en esta materia, de explicar mejor cuáles son los beneficios del libre comercio, la gente quizás da por descontado que este celular sea mucho más barato que el resto de los países de Latinoamérica, o que sea más barato volar, o que sean más baratos las telecomunicaciones, bueno, esos son efectos de parte de tratados de libre comercio que se han alcanzado últimamente, y aquí en el fondo lo que falta es un rol más, quizás, pedagógico en esta materia, y por ejemplo, que hemos visto en la discusión del acuerdo del Transpacífico, el TPP-11, que toda esa discusión ha estado muy entrampada por una serie de desinformaciones y fake news en torno a un acuerdo que Chile rescató cuando Estados Unidos la abandonó, bajo la idea de Trump, que Chile logró promocionar, y que aún el Congreso no ratifica, incluso gente que en su momento dio su respaldo, ya que esto fue rescatado, ¿cierto?, cuando estaba la presidenta Bachelet en su segundo mandato. Entonces, es importante comunicar mejor los beneficios del libre comercio, y yo creo que ahí hay un trabajo pendiente, pero lo bueno es que la subsecretaría de las Relaciones Económicas Internacionales dice que lo va a asumir como tarea. Gracias. Siguiente. Aquí también, esto totalmente relacionado con el tema de las vinculaciones internacionales que tiene Chile en materia económica, a raíz de la decisión de una empresa china estatal de comprar una eléctrica en Chile, que fue aprobada, ¿cierto?, surgió todo un debate si se debía regular la inversión extranjera en sector estratégico. Y preguntamos, y la verdad es que hay más bien coincidencia de parte de los expertos muy de acuerdo, 48%, de acuerdo, 41%, y, en general, también de la población general. En esto ahí están en 90% y 84%, si se suman, ¿cierto?, las categorías aprobatorias, la diferencia del 6% apenas. Ahora, interesante, porque esto supone decisiones. ¿Cuáles son los sectores estratégicos? En general, debían ser pocos, ¿cierto?, bastante bien definidos, pero ese ya, el factor de regulación, yo creo que ahí ya sería materia del Congreso, donde han habido algunos senadores y diputados de distinto color político que se han pronunciado en la materia a raíz de la compra que se realizó. La verdad es que la mayoría de los países, Estados Unidos, China, Alemania, etc., tienen, ¿cierto?, algún tipo de regulación en esta materia para protegerse a estos sectores estratégicos y es un debate que creemos que es interesante y que se podría dar de todas maneras y que ya se está dando y, por lo menos aquí, a nivel de percepción, está claro lo que piensa la gente y los expertos. Aquí, más bien, este es un tema no tanto que tiene que ver con la economía, pero sí con un tema más bien territorial y se refiere a la plataforma continental extendida. Aquí es un tema bastante urgente, ustedes han visto que Argentina, ¿cierto?, ya tiene su proyección en base a lo que considera que son sus derechos correspondientes a la plataforma continental extendida que hemos dicho en reiteradas ocasiones que pasan a llevar territorios chilenos. Hay ahí todo un tema del punto F que no voy a andar ahora, ¿cierto?, de la media luna que son como 10.000 kilómetros cuadrados al sur de las islas Diego Ramírez y en este sentido le preguntamos a la gente y a los expertos qué opinaban, si ha sido Chile actuado oportunamente para la reclamación y la mayoría de los expertos dijo que no, 72%, lo cual es bastante contundente, pese a que tenemos antecedentes de la reclamación argentina desde 2009 y ellos han trabajado en esta materia y la población general no 40%, pero interesante, el 35% no sabe, lo cual también obliga, yo creo que aquí a comunicar mejor qué es la plataforma extendida, la plataforma continental extendida que implica en términos de derechos, de soberanía, de recursos y porque es importante reclamarla, el gobierno ya reclamó un enorme territorio de 550.000 kilómetros cuadrados en torno a islas del Pacífico, de Rapanui y otras que la verdad no han disputado por nadie pero hay una prioridad y una información de la Cancillería dice que la reclamación debería hacerse a fines de este año, 2021, bueno, el año no ha terminado pero es un trabajo que esperamos esa reclamación ver prontamente y ya que se están haciendo todos los estudios de batimetría al respecto pero ahí hay una urgencia pero también hay un tema de comunicación pendiente una vez más. Esto es interesante pero aquí preguntamos sobre qué países podrían servir de modelos para Chile sobre todo ahora que hay mucha gente constituyente pero también grueso del país está pendiente de los cambios que pueden venir en materia de transformaciones de la estructura administrativa del Estado en materia de derechos en materia de cómo se concibe la economía y esta pregunta a diferencia de las anteriores es una pregunta cierto que aquí tiene una respuesta que es mención espontánea y múltiple por eso ustedes ven todo un tema metodológico por eso ustedes ven cómo se desglosa y la gente puede mencionar más de un país en el caso de la población general Estados Unidos vuelve a quedar en primer lugar con 10% es decir 130 personas de 1300 lo mencionaron después aparece Nueva Zelanda esto Nueva Zelanda es bastante interesante porque el año pasado no aparecía y entonces esto que la manía siguiente va a decir que los expertos lo tienen tan claro ahora se cuela a nivel de población general y eso es interesante parece que hay algo de Nueva Zelanda que nos interesa de todas maneras hay que mencionar que en cuanto a preferencia aquí o menciones se ve mucha fragmentación pero en general yo diría que aquí cuando vemos mucho Estado por ejemplo europeo España Holanda Noruega Finlandia Suecia Suiza Alemania y bueno y Nueva Zelanda y Australia que también tienen algunas características un poco más parecidas a Estados europeos pero en específico aquí perdón se ve que hay por lo menos un interés en Estados más fuertes que por lo menos tienen más atribuciones en ciertas materias sociales y económicas ahora no son Estados necesariamente más grandes hay muchos que son mucho más eficientes nomás en el manejo de los recursos Siguiente En los expertos Nueva Zelanda sale igual que el año pasado primer primer lugar y aquí Matthew Omega que es un experto de la Universidad de Wellington en Ocon que fue diplomático acá de Nueva Zelanda en Chile o sea nos conoce también cuando se le preguntó al de por qué creía que se repetía tanto los expertos que veían en su país como modelo destacó algunas políticas inclusivas en el manejo de asuntos por ejemplo con pueblos originarios maorís principalmente hay también el buen manejo de la pandemia que ha tenido el país ¿cierto? pero también mencionó algo interesante dice que aquí puede haber un efecto de liderazgo la primera ministra Jacinda Arden es un liderazgo interesante un liderazgo de estos nuevos tiempos empático ¿cierto? un liderazgo que tiende a buscar a unir todos los puntos dispersos para generar respuestas ¿cierto? colectivas ante desafíos que pueden ser desde ataques a musulmanes ¿cierto? en una mezquita en Christchurch a la pandemia misma entonces cree que hay un efecto interesante y creo que el desafío es saber más de Nueva Zelanda creo que también Australia aparece en segundo lugar con 24% después aparece Singapur pero en el caso de Australia como nos dijo Todd Mercer el embajador australiano en un reciente webinar que hicimos o no tan reciente pero nos decía que veía muchas similitudes entre ambos países países exportadores de materias primas países que están lejos de los centros de poder y lejos de los mercados y que pese a eso han superado esas condiciones países de población media 19 millones Chile 25 millones Australia pero sobre todo también que comparten valores como democracias y son y respeto a los derechos humanos entonces creo que un desafío aprender más de estos países oceánicos y si se fijan en esta tabla y recuerdan la anterior van a ver que la verdad es interesante pero aquí los países de América Latina no figura ninguno nadie está mencionando ningún país de América Latina Uruguay en este caso los expertos pero en el resto en el caso de la población general tampoco había menciones y Uruguay apenas con 3% entonces es interesante ver hacia dónde estamos mirando y parece que hay una mirada cada vez que se concentra en el Pacífico o el Indo-Pacífico si quieren llamarlo así adelante una vez más preguntamos y esto nos permite comparar cuál es la básicamente en tres categorías si usted habla de socios o países que son neutrales o competidores cuánto porcentaje le atribuyen estos países y la verdad que claramente China y Estados Unidos para la población general están en un impacto técnico 68-66% siendo que el margen de error de esta encuesta es más o menos 2,6% están en un empate esto es igual que básicamente la encuesta pasada están en las mismas posiciones y también se repite algo interesante que dentro de los primeros cinco lugares Japón sigue apareciendo tercero para la población general y esto es una gran noticia yo creo por el trabajo que se ha hecho con Japón a lo largo del tiempo y también Brasil y España pero ahí van a haber algún tipo de novedades adelante en el caso de los expertos aquí hay una novedad mayor que vamos a ver Estados Unidos sigue en primer lugar pero Estados Unidos creció mucho lo vamos a ver en la tabla comparativa y a la vez que creció Estados Unidos yo creo cuando discutimos los resultados de la encuesta creemos que la sola llegada de Joe Biden en el fondo a la presidencia cambia el mood la forma de percibir Estados Unidos porque la verdad no hemos visto grandes cambios en la relación recordemos que Chile está sin embajadora o embajador de Estados Unidos desde enero de 2019 situación que esperamos se solucione pronto pero no hemos visto mayores cambios en la relación la verdad es que es una relación muy estable y tampoco deberían haber grandes cambios pero algo hace saltar la preferencia por Estados Unidos como socio y Colombia en el segundo lugar muy interesante muy interesante porque hace mucho tiempo que hace ya una década que se viene acercando Colombia y Chile acercando posiciones en organismos internacionales compartiendo políticas públicas y recientemente compartiendo algunos problemas por lo visto también Reino Unido ha figurado en tercer lugar sube Reino Unido y eso sube porque Reino Unido porque China baja baja respecto a la encuesta y ahora lo vamos a ver aquí ustedes pueden ver los cambios en la población general en la población general la verdad no hubo tanto hay unas curiosidades eso sí Brasil bajó 10% y lo vamos a ver también en el segmento de los expertos y esta baja Brasil nosotros creemos que se puede dar dos cosas uno por el manejo que ha tenido la pandemia hace noticia todos los días un presidente que la minimizó en un principio ha cambiado muchos ministros de salud entre medio y la verdad que el problema sanitario de Brasil es un problema de dimensiones regionales por el tamaño que tiene Brasil y la influencia que tiene Sudamérica vemos que eso y también puede ser por algún tipo de desaprobación o rechazo que genere el presidente Bolsonaro entonces vemos hay una caída de Brasil que es bastante interesante pero en general hay estabilidad siguiente por favor y aquí lo que les decía Estados Unidos sube 8 puntos respecto al año pasado una mejora ostensible la verdad que los otros países siguen más o menos iguales Brasil aquí cae 13 puntos y esto es interesante y la explicación se las di antes y aquí nos llamó la atención mucho eso como los expertos Argentina cae 20 puntos aquí se puede ver esta caída que finalmente dentro de las variaciones es la que está más marcada creemos que las comparaciones que ha hecho recurrentemente el presidente Fernández sobre el desempeño de Chile y Argentina en materia de enfrentamiento a la pandemia no han sido afortunadas ni han sido bien recibidas esa puede ser una explicación una hipótesis creemos que también las renovadas pretensiones argentinas sobre territorios chilenos y poniendo atención al tratado vigente creo que también es otro efecto porque en el caso de los expertos que tienen más conocimiento de estas cosas afecta la relación y creo que puede ser un factor que explica esta caída de 20 puntos y que están acusadas siguiente y ahora después de eso lo dejo con John Griffiths nuestro jefe de estudio de seguridad y defensa que va a comentar la segunda parte de la encuesta muchas gracias gracias Juan Pablo en primer lugar muchas gracias a todos quienes hoy día nos acompañan en este importante evento para finalar dando a conocer la segunda encuesta nacional en lo que seguridad y defensa se refiere la siguiente por favor consultamos sobre las posibles amenazas a la seguridad nacional tanto a la población general como a los expertos entendiendo por seguridad nacional como aquella capacidad cualidad condición para enfrentar riesgos amenazas pero también oportunidades y de una u otra forma dando lugar a que se protejan los valores nacionales y los intereses nacionales del estado en esta pregunta la población general califica prácticamente casi 9 de cada 10 personas al narcotráfico y crimen organizado como una amenaza más relevante junto a las pandemias la crisis económica global que de una u otra forma deriva del fenómeno anterior de la pandemia y el cambio climático coincidiendo con la preocupación que existe en muchas políticas o estrategias de defensa de las principales democracias a nivel mundial que ya sitúan al cambio climático como un factor importante que afecta a la seguridad nacional aquí esto demuestra que nuestra población en general está bastante bien informada pero el elemento más relevante es este narcotráfico y crimen organizado ahora si uno hace un enfoque dentro de ese gran porcentaje uno tendría que decir que se concentra más de un 80% o sea 8 de cada 10 personas en los segmentos etarios de 26 a 35 36 a 45 46 a 55 y más de 56 o sea es bastante parejo la forma en cómo es percibida con más de un 80% esta amenaza si vamos al grupo socioeconómico y vemos cómo ellos percibieron el tema del narcotráfico que hemos organizado constatamos que se da la mayor concentración en los grupos económicos C3 con un 84% grupo económico D y E con un 87% ahora si uno pregunta bueno pero a lo mejor el tema del narcotráfico y crimen organizado se percibe mayor en Santiago que en regiones la respuesta es que hay una diferencia solo de un solo punto entre Santiago y el resto de las regiones como principal preocupación ahora si comparamos en la población general esta percepción de amenaza en relación a la del año pasado vemos que las variables de mayor crecimiento son la porosidad de las fronteras y los ataques cibernéticos dentro de la población general la siguiente ahora en materia de expertos los expertos coinciden en que el narcotráfico y crimen organizado prácticamente casi el mismo porcentaje casi casi nueve de cada diez personas los ataques cibernéticos a los que se suman los movimientos independentistas configuran las tres preocupaciones más importantes a la seguridad nacional las pandemias es el porcentaje que dentro de los expertos tiene el mayor crecimiento en relación al año pasado así como la porosidad de las fronteras pero aquí también hay una plena sintonía en destacar al narcotráfico y crimen organizado como la principal preocupación la siguiente ahora cuando cuando vemos la comparación entre el público general y los expertos vemos como decíamos anteriormente que las mayores coincidencias precisamente están en la variable narcotráfico ataques cibernéticos y también en la pérdida de acceso a fuentes de energía es decir hay una preocupación tanto a nivel de experto como público en general respecto de la capacidad o de la matriz energética nacional y de esta posibilidad de pérdida de acceso a las fuentes energéticas ahora la mayor diferencia se da en el tema del cambio climático mientras que la población general la valora con un 66% los expertos la valoran solo con un 42% creemos en definitiva que si uno revisa políticas extranjeras de las principales democracias el tema de cambio climático es un tema que está siendo muy tratado de forma muy profusa y yo diría que va a ser el fenómeno que va a tener mayor discusión en los próximos años respecto del impacto que esto tiene en la seguridad de los respectivos estados la siguiente ahora si vemos en el gráfico 25 consultamos sobre los intereses nacionales ahora ¿por qué consultamos sobre los intereses nacionales? porque pensamos que de una u otra forma cuando un estado tiene muy definidos sus valores nacionales tiene que preocuparse y preguntarse por cuáles son sus intereses nacionales que son los que posteriormente dan forma y contenido a los objetivos nacionales y ¿por qué es importante identificarlo? porque precisamente son esos objetivos son esos valores son esos intereses los que la seguridad nacional se debe encargar de proteger y lograr para aportar con la seguridad a todos los ciudadanos del país y aquí la población general nos dice que para ellos los tres primeros lugares lo ocupan la mantención de la integridad del territorio nacional por cierto y cuando hablamos de la integridad del territorio no estamos refiriendo a las tres dimensiones lo terrestre lo marítimo y lo aéreo el control de los mares también aparece como en segundo lugar y la mantención de un nivel de seguridad que posibilita el desarrollo esto es importante porque creemos que tanto a nivel de población general como de expertos esta relación que se establece entre la seguridad y el desarrollo es una relación que ya empieza a ser bastante más clara en la comunidad nacional lo cual es muy positivo ahora si la seguridad en términos de seguridad y desarrollo si uno consulta por la variable integridad al territorio y suma no tan solo los que creen que es vital o imprescindible sino que suma los que además la consideran importante esta variable de integridad al territorio logra un 92% lo mismo en la variable seguridad de desarrollo si uno suma los que aparte consideran la vital o imprescindible la consideran muy importante esto sube a un 91% la siguiente en materia de de consulta los expertos por los intereses nacionales ellos valoran en los tres primeros lugares también la mantención de la integridad del territorio la mantención y en segundo lugar califican la mantención de un nivel de seguridad que precisamente posibilita el desarrollo y seguridad más desarrollo todos sabemos que beneficia el bienestar de todos nuestros ciudadanos así como la mantención de la independencia política nacional eso está en el tercer lugar ahora nosotros consultamos y la gráfica presenta lo que los expertos consideran vital o imprescindible pero si hacemos el mismo ejercicio y sumamos los que lo consideran importantes resulta que la variable mantención de la integridad del territorio logra un 97% 97% y la mantención de la seguridad que posibilita el desarrollo también logra un valor sobre el 90% ahora si uno consulta esta relación que hacen en general los expertos y el público en general donde se da en que segmento etario se da con mayor porcentaje un 64% se da en el segmento etario más joven entre 18 y 25 años y es parejo en los grupos económicos C1, C2 y C3 consideramos que esta es una buena noticia porque quiere decir que nuestros jóvenes que están en ese segmento etario están bastante mejor informados y valoran esta íntima relación de estas dos variables la siguiente ahora preguntamos también por las tareas de las fuerzas armadas en la población general y la población general reconoce que las tareas o papeles o roles más relevantes de las fuerzas armadas están relacionados con la vigilancia y la protección de fronteras la ayuda en caso de desastres naturales defensa de la soberanía y aparece una variable que también tiene un porcentaje mayor a casi de 70% el combate al narcotráfico esto es la percepción de las personas lo que podemos decir en términos generales es que existe un mayor espectro una percepción en la población general de un mayor espectro del uso de la fuerza o de las eventuales misiones que las fuerzas armadas pueden cumplir ahora si vamos al ámbito de los expertos en el gráfico 31 que es el que mostramos a continuación vemos que los expertos consideran a la defensa de la soberanía como en primer lugar casi con un 100% 98% la vigilancia y la protección de fronteras la protección de los intereses nacionales donde se encuentren y la presencia efectiva de las fuerzas armadas en lugares remotos o aislados si uno compara ahora la población general con los expertos podría aventurar que en términos generales los expertos tienden a centrarse más en el papel profesional de la fuerza que en relación a la población general ahora bien cuando consultamos por la violencia armada como un problema de seguridad y revisamos los porcentajes entre la gente que está muy de acuerdo y de acuerdo que este es un problema relevante encontramos que el 96% para el 96% de los expertos este es un tema en el cual están muy de acuerdo o de acuerdo y el porcentaje para la población general es de un 82% es indudable que esta variable de la violencia armada está ligada a Estados Unidos o es complementaria a la percepción de que el narcotráfico y las organizaciones criminales representan para el país el principal problema de seguridad que afecta seriamente evidentemente el Estado de Derecho y esto son hasta el gráfico 32 todos los temas de seguridad y Juan Pablo te dejo para que realicemos las reflexiones finales de la encuesta Muchas gracias John después de revisar los dos capítulos de la encuesta política exterior y seguridad llegamos a algunas conclusiones finales los hallazgos que se le llaman es muy claro que el narcotráfico está siendo percibido como una amenaza objetivo de hecho le extrañaba un poco a Steve Dudley que le pedimos que comentara al director de Inside Crime que es un centro de estudio regional de lo mejor que hay sobre crimen organizado transnacional y le extrañaba porque dice claro Chile no es un país que tiene situaciones de violencia como se pueden ver lamentablemente en México o en Colombia o en Triángulo Norte Centroamérica tampoco es un gran productor de drogas más bien no lo es sí un país históricamente tránsito pero se ha convertido en uno de consumo que duda cabe pero él ve ahí una sensación de peligro una sensación de peligro también le preocupa un poco cómo se puede tomar esto el debate especialmente en tiempos electorales y algunas soluciones un poco de lo que es este populismo penal o legal que a veces se enarbolan en estos momentos él dice que hay que más bien buscar ciertas alternativas pero tener instituciones fuertes es una de las condiciones para tener un combate efectivo a la delincuencia y la delincuencia en su dimensión de narcotráfico y de crimen organizado transnacional que como vemos en la encuesta es tanto una amenaza como un objetivo en el cual hay que trabajar también muy ligado a lo anterior evidentemente ya que es una entidad transnacional vemos la preocupación por la frontera y la integridad territorial por distintas razones puede ser por la demanda de algunos países o la presencia de flotas pesqueras cierto en la fuera de la zona económica exclusiva pero sabemos que los peces pasan por por debajo pero hay una preocupación en general marcando la encuesta por el territorio la integridad su control y su límite un experto que convocamos hace poco británico Klaus Dotz un experto británico que escribió un libro muy interesante que se llama Border Wars guerra fronteriza nos decía que hay probablemente en este momento del historio un frenesí fronterizo que surge a raíz de la pandemia todo el mundo hoy día está cerrando fronteras bueno ahí conocimos que las de Chile van a estar cerradas hasta el 15 de junio por ejemplo lo cual era imposible desde el punto de vista logístico o inimaginable o inverosímil desde el punto de vista político y logístico pero hoy día se hace y que nos dice Totz dice que en general cuando han habido aumentos de controles fronterizos como por ejemplo hubo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos generalmente nunca se vuelve el control fronterizo a niveles previos siempre va quedando un poco más alto y es una de las cosas que por ejemplo él vislumbra que puede pasar en el mundo y probablemente aquí ocurra algo similar en tercer lugar cuando vemos le preguntamos a la gente los expertos sobre objetivos sobre intereses sobre amenazas en general la defensa de los intereses marítimos como objetivo el interés del control de los mares cierto la necesidad de reaccionar ante la plataforma continental extendida sobre todo obviamente en la dimensión marítima es muy interesante aquí se ve que los intereses y el tema de la plataforma marítima se están de alguna manera relacionados y se están muy posicionados o sea Chile ve algo de su identidad marítima y eso consideramos una buena noticia no así lo que nos preocupa que pese al trabajo que se ha hecho en torno a la Antártica se promulgó un estatuto antártico el año pasado que busca justamente coordinar mejor todas las actividades que se hacen en la Antártica reforzar nuestra presencia además que la Antártica está sufriendo cambios producto del cambio climático valga la redundancia y también de la mayor competencia geopolítica hay muchos más países que se están instalando en la Antártica países sin reclamaciones y en ese sentido creemos que es una tarea nuestra y también de todos los que tenemos interés en el tema antártico posicionarlo aún más vemos también que hay un interés que el país sea productivo y que tenga una actividad internacional consistente pero es importante también promover mejor cuáles son los beneficios de esa actividad en que le redunda al país que haya diplomáticos trabajando viajando representándonos y consiguiendo y funcionarios no solo diplomáticos consiguiendo empresarios centros de estudio universidades turismo ¿cuál es el beneficio concreto de esa actividad internacional que creemos que lo tiene y eso es importante hacer más pedagogía y comunicar mejor y Nueva Zelandia y Australia creo que son casos de estudios obligados hay muchas universidades centros de estudios que ya están avanzando más en eso pero creo que es un deber conocer más de estos países si es que los empezamos a mencionar a mí alguna vez en una entrevista Francis Fukuyama me dijo que a propósito del libro de su último libro o penúltimo libro ya no me acuerdo me decía que no es procedente no es bueno importar instituciones y tratar de implantarlas o copiarlas tal como se dan en algunos países siempre es más conveniente estudiarla y ver qué aspectos sí son replicables y cuáles no son pero la verdad es que aquí tenemos que mirar con más lupa y entrar al detalle a la letra chica o hacerle doble clic sobre Nueva Zelanda y Australia para ver qué significan sus políticas públicas cuánto tiempo se desarrollaron se demoraron en alcanzar los niveles de desarrollo humano y económico que tienen y ver qué de eso podría servirnos como inspiración John gracias Juan Pablo adicionalmente lo que revisamos fue el desafío de lo que se denomina los titanes del pacífico es evidente que en clara referencia a dos actores relevantes como son China y Estados Unidos que son reconocidos y percibidos en el caso nacional como dos grandes socios prácticamente con un mismo porcentaje y adicionalmente lo que decía Juan Pablo en los puntos anteriores es interesante plantearse también el tema de la vecindad porque el tema de la vecindad lo veníamos analizando desde una perspectiva geográfica y no está mal que se haga y los vecinos geográficos son vitales son tremendamente importantes pero también cabe preguntarse por el nivel de vecindad que uno tiene hoy día en una sociedad global con la cual tengo un mayor relacionamiento tengo una mayor interacción tengo una red de relaciones donde donde van el centro de mis exportaciones donde tengo un buen intercambio cultural quiere decir entonces que la vecindad existe hoy día un nivel de vecindad que no necesariamente es geográfico yo creo que sí y eso son lo que nos enseña esta escuesta respecto de reevaluar las nociones tradicionales que empleamos para ubicar a Chile en el contexto global habiendo dicho eso también la encuesta refleja una cierta baja en la percepción de Brasil y Argentina que tratando de explicarnos el por qué ocurre creemos que se refiere de una u otra forma como las personas evalúan el manejo económico y en particular de la crisis sanitaria del COVID-19 también aparecen como muy claro y nos alegramos porque esto es un tema que ya está siendo discutido a nivel global como aparte de la pandemia los temas de ciberseguridad los temas de impacto climático y los temas de energía están cada vez más presentes como variables de seguridad lo que imponen una responsabilidad al Estado o al gobierno de turno para comenzar a preocuparse en mayor detalle de estos factores que por lo demás la población lo está percibiendo como relevante y finalmente hay un aspecto muy importante y que es esta relación que tanto los expertos como el público general están haciendo entre seguridad y desarrollo como dos variables complementarias interdependientes o dos caras de una misma moneda en tanto y cuanto ambas aportan al bienestar de nuestro ciudadano al bienestar de la población en general y eso es una muy buena noticia para los temas de seguridad ahora esta encuesta que ratifica creemos como afinalar que la perspectiva de seguridad de esta encuesta ratifica que se debe abordar lo antes posible un enfoque sistémico de la seguridad nacional también que se debiera evaluar y generar sobre todo en la coyuntura en que estamos una arquitectura de seguridad nacional abierta participativa transparente como quieran pero es una necesidad dado las amenazas que tenemos a la vuelta de la esquina no hacerlo porque el país no lo haga involucrará asumir un costo muy alto en el corto plazo dada la situación de seguridad que vamos a enfrentar a nivel global regional y local y finalmente pensamos que esta encuesta se transforma en una herramienta útil para un potencial insumo ¿cierto? ante una potencial estrategia de seguridad en el contexto de la arquitectura y tener claridad en las percepciones de amenaza ¿cuáles son las principales percepciones de amenaza de los ciudadanos? y también para poder priorizar adecuadamente la atención de acuerdo a lo que se percibe como más relevante o importante así que creemos que ahí está desde la perspectiva de seguridad y defensa un poco nuestra nuestra percepción así que una vez más agradecemos a todos quienes nos colaboraron en el desarrollo de esta encuesta gracias Juan Pablo muchas gracias John a continuación vamos a dar espacio a las preguntas estas son las que acabamos de compartir nuestras interpretaciones por supuesto ustedes pueden cuando tengan los gráficos hacer las suyas y tener sus propios de eso se trata esto pero como decía John creemos que importante hay que tener data para construir ¿cierto? distinta aproximación a la política exterior a la seguridad porque está bien nosotros estamos en un proceso bastante complejo pero el mundo no se detiene no se detiene mientras nosotros resolvemos ¿cierto? nuestro dilema y en el fondo decidimos hacia dónde vamos y por eso tenemos que tener claro dónde está la oportunidad y dónde pueden estar los eventuales peligros y tenemos aquí el honor de contar con Paz Zárate ella es una de las mayores expertas de la mayoría en derecho internacional que tenemos con una vastísima trayectoria y que tuvo la gentileza cuando la invitamos a participar en esta encuesta en escribir un comentario sobre lo que ella vio en la encuesta por supuesto cosas que destacó nos hizo algunas críticas cosas que nos preguntamos lo cual nos parece muy bien porque es un trabajo que siempre estamos mejorando de forma consistente y después de que Paz ¿cierto? nos hable doy paso a las preguntas de ustedes muchas gracias Paz muy bienvenida gracias por acompañarnos ¿acá? ¿ahora sí? ahí sí bueno hola amigos de Afinalab y muchas gracias por la invitación soy yo la honrada que ustedes me hayan incluido entre los expertos considerados en esta encuesta y además invitados a comentarla la encuesta tiene muchísimo valor solamente el hecho que ya se haga yo creo que es un paso adelante los que nos dedicamos al derecho internacional o las relaciones internacionales hemos percibido algunos de estos movimientos tectónicos pero es mucho más claro tener estos resultados de la encuesta que nos indican ese tipo de movimiento y yo creo que uno que yo destaco en mi comentario escrito que seguramente los amigos que que nos acompañan ahora podrán leer tiene relación con que el hecho que Chile está siendo parte de un movimiento global donde la migración el narcotráfico la protección de las fronteras genera cierta preocupación de la opinión pública y en eso nosotros no somos distintos yo he vivido 20 años en Europa y Estados Unidos y veo exactamente el mismo tipo de preocupación y cómo cómo la política exterior puede generar esta preocupación y qué hace el gobierno en relación a esta preocupación cómo la trata yo creo que el puente entre ambos los esfuerzos de los gobiernos y la sensación en la población está en la comunicación todavía hay una brecha muy importante informativa respecto a cuál es el rol de los ministerios de relaciones exteriores cómo se preocupan de las preocupaciones ciudadanas y además cómo se coordinan con otros entes del Estado y quizá en relación a eso yo creo que con una demanda mayor de transparencia con respecto a la actividad del Estado la política exterior como política pública tiene que aumentar los recursos que van a esa dimensión la dimensión de la comunicación del trabajo que se hace entonces es sorprendente por ejemplo que respecto de la migración siempre se mencione como un objetivo de política exterior cuando en realidad tradicionalmente en Chile quien decide la política migratoria y también en otros países es el Ministerio del Interior es limitado lo que puede hacer la política exterior respecto a la migración es limitado lo que puede hacer la política exterior respecto de por ejemplo los temas ambientales porque hay otros entes como el Ministerio del Medio Ambiente que decide la política ambiental obviamente hay una coordinación necesaria cómo eso se traduce en cómo las personas perciben esa coordinación es muy importante y ahí yo creo que Chile está al debe otro punto importante lo que se ha mencionado respecto a fronteras yo creo que el hecho que los conflictos fronterizos ya no marquen tan alto en la encuesta tal vez sea el resultado de un buen desempeño sobre todo en el segundo caso que Chile tuvo ante la Haya todavía queda uno pendiente pero yo creo que a medida que el Estado de Chile gana mayor experiencia y hay más información que los expertos también hemos contribuido a llevar a la población nacional hay un poquito más de tranquilidad de lo que significan estas instancias si es importante con respecto al tema antártico que aumente por supuesto la información siendo un tema estratégico finalmente creo que es importante que haya una coincidencia entre los expertos y la población general que hay un interés hay un interés real por conocer más de la política exterior porque cuando la información se da hay un interés incluso te diría que hasta de los niños es decir los espacios informativos si son conquistados para efectivamente brindar información a la población yo creo que eso va a tener un resultado beneficioso para el Estado que el Estado se preocupa de las personas incluyendo en esta dimensión finalmente porque nos encontramos en un año electoral creo que es importante que esa brecha informativa y especialmente lo que dice relación a la política comercial y de inversiones sea priorizada temo porque esto también es parte como habíamos dicho de un fenómeno global que se produzca en ciertos espacios una tergiversación del rol de la política comercial y relativa a inversiones en un año eleccionario es muy importante que se sepa cuáles son los beneficios de los tratados de libre comercio y que también incluyen capítulos de inversiones para toda la población cuán alto es el porcentaje de los trabajos que los chilenos tenemos que se deben a esos tratados por supuesto todos los tratados no son creaciones perfectas siempre la política comercial y de inversiones se puede mejorar pero es muy importante que los conozcamos y los evaluemos en un contexto de verdad tanto en sus aspectos económicos como en sus aspectos jurídicos eso es muchas gracias muchas gracias Paz excelente comentario por supuesto y nuevamente también gracias por tu por referirte a nuestra encuesta así que los invito a leer lo que escribió Paz en el documento que ustedes ya pueden descargar en pdf y damos paso a las preguntas vamos a hacerlo de la siguiente forma John se va a referir a los temas de seguridad defensa y yo voy a abordar de los de política exterior en primer lugar pregunta Francisco Rego la percepción de la población y de expertos sobre olivia es bien concluyente es posible concluir que la iniciativa de la cancillería para normalizar las relaciones con dicho país no es prioritaria para nuestro país si uno sigue la encuesta podría decir que sí la verdad es que por un lado si usted ve las categorías que se le atribuyen a los países en general los países vecinos directamente vecinos tienen más bien una percepción de competidor eso ya lo vimos el año pasado y lo comentamos porque Perú en el caso Perú y Bolivia y bueno y eso es producto de lo que ha pasado recientemente de alguna manera lo que comenta Paz de que hemos estado metidos en litigios en cortes internacionales y la verdad que en el caso Bolivia la relación ha sido tensa especialmente cuando estuvo Morales Evo Morales de presidente ahora debería decidir la política la política exterior se debe hacer en base a encuesta o cualquier política pública se debe hacer en base a encuesta yo creo que es un buen insumo pero la verdad es que hay que verlo en mucho más a nivel macro de qué es lo que quiere el país y en general es bueno tener buenas relaciones con los vecinos a nosotros nos conviene en nuestros vecinos que estén estables y prósperos y por ejemplo en temas tan urgentes como material de narcotráfico que decíamos o contrabando cualquier tipo que hay a través de la frontera por supuesto que hay intereses con Bolivia lo mismo que a nivel comercial y es una apuesta a la cancillería más que normalizar relaciones yo creo que es un poco apresurado yo creo que estamos reabriendo las consultas políticas creo que estamos en ese nivel aún normalizar una cosa yo me imagino mayor incluso podría abrir relaciones propiamente tal entonces pero si le preguntan a la gente creo que no lo ve como una prioridad ahora la cancillería también tiene sus propios objetivos y hay que ver cómo los cumple y siempre estar muy pendiente no ha sido fácil la relación con Bolivia yo creo que lo hemos sabido todos los que la seguimos John ahora te leo la pregunta del almirante Edmundo González a quien saludamos el almirante dice si la vigilancia y protección de nuestra frontera es percibido como muy importante para ser un experto pareciera entonces de toda lógica que las fronteras terrestres fuesen custodiadas por el ejército tal como lo hace la marina con las fronteras marítimas a través de la directa mar y de también la armada en general de esa forma se liberaría más de 4.000 efectivos de carabineros que custodian fronteras en apoyo y refuerzo al orden y seguridad público bueno yo creo que John tuvo también tu experiencia de jefe del comando conjunto norte una de las zonas que está las fronteras que está más presionada más bien por fenómenos transnacionales puede servir mucho aquí en tu respuesta adelante gracias Juan Pablo agradezco la pregunta la mirante González sin ningún lugar a duda que coincidimos que tenemos un problema serio de control de frontera son 168 kilómetros de frontera no lineales con Perú y más de 850 kilómetros no lineales de frontera solo con Bolivia con el cual tenemos más de 110 pasos y en con total control o con un control policial formal tenemos menos de 10 esa es la realidad es decir tenemos una gran vulnerabilidad una gran permeabilidad y eso está a la vista de todo el mundo de allí que la gente percibe entonces una preocupación creo que lo que debemos hacer es hacer un diseño para tener una frontera inteligente una frontera controlada inteligentemente y eso pasa por tener primero un mejor despliegue una mejor presencia pero un uso además adecuado de todas las tecnologías que hoy nos permiten tener un mejor control de frontera creo que la solución pasa por integrar todas las capacidades y sin ningún lugar a duda coincido con quien hace la pregunta respecto de que existe un control policial de frontera pero también existe un control militar de frontera y la fuerza armada y en particular el ejército en el ámbito terrestre puede hacer puede tener una presencia que ayude y complemente la seguridad de la región completa eso es es así a mí me tocó vivirlo los tres años que estuve en el norte y como además esta presencia militar es muy bien valorada por la escasa población que ya queda en las zonas del interior sobre todo el altiplano creo que la presencia militar no solo traería beneficios de seguridad sino que al mismo tiempo también sería un factor que posibilite que incentive a las personas a tener mejores actividades económicas porque por alguna u otra razón la han dejado de realizar en frontera entonces respondiendo a la pregunta definitivamente sí creo que hay que estudiarlo creo que hay que legislar al respecto creo que lo que se plantea es de toda lógica y los escasos recursos que tiene un estado a través de su instrumento de poder nacional tiene que usarlos inteligentemente y lo que sí diría es que en el norte se requiere una muy buena coordinación de frontera de todos los actores que en ella están porque están las fuerzas de orden y seguridad están el tema de aduana está gente de la dirección de frontera y límite o sea hay una gran variedad de actores incluyendo los militares y todas esas instituciones que pertenecen al estado tienen que ser adecuadamente coordinadas integradas en un panorama común y ahí el factor de tecnología puede ser la clave y lo que haga la diferencia muchas gracias por la pregunta gracias John bueno al respecto nosotros tenemos una publicación hicimos un documento trabajo sobre la frontera norte que la recorrimos en terreno parte de lo que nos gusta hacer para tener esa percepción directamente de las vulnerabilidades que hay en la frontera pero también no se trata de construir muros como proponen algunos porque eso sabemos que no funcionan y créeme que yo lo he visto en la frontera México-Estadounidense hay otra forma de ejercer ese control y la frontera inteligente finalmente y la cooperación interagencial son formas cierto más modernas y eficientes de sobre todo vigilar unos límites que son tan accidentados y difíciles cierto de monitorear Nelson Haddad más bien hace un comentario que una pregunta dice que es preocupante la inacción de la Cancillería respecto a la protección de los derechos antárticos de Chile bueno la verdad es que es más bien un comentario yo creo que quizás la baja el bajo porcentaje que se le ha distribuido la Antártica en términos de objetivo político exterior y preocupación puede obedecer quizás a que no se ha trabajado con poco tan de forma tan tan intensa o tan visible es lo que se ha trabajado la verdad Chile es uno de los países fundadores el sistema del tratado antártico tiene grandes exponentes en esa materia cierto nosotros yo creo que todos los que estudiamos la Antártica partimos leyendo por Oscar Pinochet La Barra yo creo que esa Antártica chilena debería ser un libro obligatorio y reponerse nosotros de hecho comisionamos un centro de estudio británico que hicieron un estudio sobre la Antártica y justamente identificó esas presiones y por eso voy a ligar el comentario de Nelson Haddad con lo que pregunta Marcelo a que le damos gracias por las felicitaciones y él nos pregunta ¿quién debería asumir el liderazgo difundir o evangelizar sobre estos temas el tema antártico específicamente? Bueno yo creo que hay distintos aspectos y distintas instituciones creo que a nivel educativo creo que podría reforzarse a nivel de contenidos colegios universidades yo soy profesor en una universidad aquí y hablo de la Antártica y la verdad cuando pregunto hay mucho desconocimiento al respecto en general no se estudia ni en la universidad hay mucho quizá la paz puede saber en la escuela de derechos hay gente que se especializa un poco en derecho antártico una especialidad en la materia pero un nicho al fin y al cabo pero creo que Orrego Vicuña estableció una tradición junto con Pinochet de la Barra es decir la figura más importante del derecho internacional de Iberoamérica tenía como la Antártida como una preocupación central y esa tradición en la escuela de la Chile por ejemplo todavía permanece pero ciertamente lo que pasa es que no permea hacia la población general no podemos quedarnos en la academia Gracias Paz por eso periodista científico yo creo que todos los que están relacionados analistas geopolíticos las fuerzas militares que son los operadores antárticos por excelencia todos de alguna manera creo que deben contribuir a crear más conciencia de la importancia que tiene la Antártica como regulador de cambio climático o sea gran parte de los comportamientos climas que tenemos hoy día en Chile y estas anomalías que de repente estamos viendo por lo que me han comentado en el INACH a veces se están estudiando si tienen que ver con los acelerados de hielo que hay en la Antártica otra pregunta bueno aquí Francisco Rego hijo ¿cierto? nos pregunta ahora si habiendo tanto insumo para elaborar una estrategia nacional de política exterior ¿por qué creen ustedes que no se ha avanzado en esa línea? por otro lado también hay otra pregunta que justamente hablaba de la estrategia de política exterior de Diego Arancibe decía ¿por qué creen ustedes que no hay una estrategia de divulgación sobre la política exterior? primero que nada quería comentar que hoy fui invitado a participar en una comisión que organizó el Centro Estudio de la Universidad Católica a propósito de la modernización de la Cancillería y justamente uno de los temas que surgió ahí donde había muchos diplomáticos en función y retirados es que no había una estrategia de política exterior entonces es difícil comunicar una estrategia que no existe parece haber insumos si hay insumos no solo esta encuesta tenemos un montón de insumos lo que aportan ciertas embajadas con las informaciones que tienen gente que vive como La Paz que vive en extranjero y tiene un vasto conocimiento de lo que está pasando en distintas materias hay trabajos interesantes que se hicieron por ejemplo cuando fue canciller Heraldo Muñoz que fue el ejercicio política exterior 2030 en que participamos John y yo entonces la verdad que hay bastante insumos ¿por qué no hay una estrategia? no lo sé yo creo que debería darse tiene que ser una estrategia una política pública ojalá con visión de Estado incluso en una época que hay un reciente libro de unos investigadores jóvenes que hablan de una época de política exterior post-consensual probablemente la política exterior fue el último lugar donde hubo consenso especialmente cuando había los litigios con respecto a nuestros vecinos de que ahí toda la gente era muy unida al respecto pero ese consenso al igual que sobre otra materia finalmente voló por los aires pero eso no significa que tengamos la misión y tengamos de reconstituirlo de alguna forma o sea el país tiene que si va a salir a proyectarse a dar una cara yo creo que tiene que surgir eso también de algún acuerdo posible y de una estrategia que aúne los objetivos los medios y los fines buscados espero que eso haya respondido aquí a Francisco pero la estrategia es difícil comunicar lo que no está pero hay insumos para elaborarla y quizás sea tarea ya de un próximo gobierno hacerlo John esta es un tema que nosotros investigamos Mario Bedero dice cree que la agencia nacional de inteligencia debe jugar un rol más protagónico en todas las áreas de interior debe crear una nueva instancia de agencia de coordinación gracias la pregunta es primero que nada coincidiendo con Mario Bedero quien hace la pregunta le agradezco por la consulta es evidente que un país como Chile requiere de buena inteligencia requiere de tener un sistema de inteligencia eficiente y por inteligencia no estamos hablando nada más distinto a lo que es información de calidad para los procesos de toma de decisiones en el nivel político cuál es la calidad de la información que llega a los tomadores de decisiones políticos tiene que ver directamente con la capacidad de inteligencia que tiene un país la capacidad de su servicio y esto me permite hacer un comentario respecto de que si hemos visto hoy día en esta revisión de una encuesta los problemas que están afectando al país las amenazas que están afectando al país uno se pregunta bueno por qué no hemos estructurado una arquitectura más eficiente de seguridad para enfrentar los problemas para coordinarnos mejor y allí la inteligencia tiene un papel preponderante tiene un papel relevante no sólo hay que definir la arquitectura hay que definir los especialistas las personas que se van a hacer cargo los distintos tipos de inteligencia que hoy día existen no sólo inteligencia humana tecnológica hoy día estamos en la era de la información existe inteligencia de redes sociales existe existe la modalidad de inteligencia de fuentes abiertas open source inteligencia existe social media inteligencia de medios sociales o sea hay un gran campo y ámbito disponible para mejorar el proceso de toma de decisiones de todas nuestras autoridades yo diría definitivamente si la ANI tiene que articularse como la principal organización de inteligencia del país pero en el contexto de una arquitectura de seguridad nacional como es por lo demás en las grandes democracias que existen existen en el Reino Unido existen en España existen en Francia y ni hablar en Estados Unidos desde el año 1947 entonces si hay algo que tenemos que aprender y si hay algo que nos está diciendo esta encuesta no que nos está diciendo que nos está gritando esta encuesta es que debemos cuanto antes tener esa arquitectura con un servicio robusto de inteligencia porque fíjense ustedes que así como las amenazas transnacionales no pueden ser enfrentadas ni solucionadas por un solo país ¿cierto? como el terrorismo se requieren respuestas multilaterales de la misma forma problemas graves de seguridad nacional no pueden ser enfrentados solo por un ministerio o por una institución sino que debe ser coordinado en forma interagencial a lo largo y ancho de todo el gobierno en forma coordinada e integrada el que además el que además debe integrar a sus socios estratégicos como lo demuestra la pandemia de COVID-19 debe integrar a los socios estratégicos del mundo privado y de la comunidad nacional sin la participación coordinada integrada de un gobierno sin la participación del mundo privado de la comunidad nacional y de buenos servicios de inteligencia no vamos a tener razonables posibilidades de éxito para enfrentar las amenazas que en este caso están a la vuelta de la esquina para el país así que agradezco la pregunta definitivamente sí la inteligencia es clave y lamentablemente creo que debemos apoyarla reforzarla y desarrollarla mucho más con una legislación de paso mucho más efectiva una legislación que piense a futuro y que no esté anclada en los complejos en los problemas ni mirando hacia atrás ni en la carga ideológica que podría tener porque nos va a pasar la cuenta la realidad es que estamos en el 2021 la realidad es que si queremos tener un estado moderno necesitamos información de calidad por el nombre que queramos ponerle gracias John aquí voy a complementar me voy a permitir complementar un poco lo tuyo pero de esta forma también responder varias preguntas de Carlos Fanta por supuesto de Max Larraechea de alguna manera de Hugo Harvey también porque todos apuntan algo que tú has tocado que modular en la coordinación y la verdad es que problemas multidimensionales ya sea la migración o narcotráfico requieren respuestas multidimensionales pero para dar esa respuesta multidimensional necesitamos coordinación en una nueva arquitectura de seguridad ¿cierto? donde rompamos los estancos los silos las parcelas llámese como se llame y donde se desarrolle ¿cierto? una aproximación integral de gobierno al respecto vuelvo queremos recomendarle nuevamente este documento británico que se llama The Integrated Review que salió hace poco y este documento es justamente para que es para la proyección británica una era post-Brexit creo que tiene un mérito en sí mismo uno puede argumentar o discutir si Gran Bretaña va a lograr todo lo que se propone porque la verdad es bastante ambicioso pero ahí ese documento integra justamente defensa seguridad desarrollo política exterior o sea están todas esas dimensiones tomadas ¿cierto? pero como un todo y ahí hay una doctrina británica una doctrina de fusión que se llama que justamente asume que en un mundo donde los recursos de los estados son finitos la verdad es que si esto se integra se puede multiplicar y potenciarse entonces sí efectivamente necesitamos más coordinación ¿cómo se logra eso? es una gran pregunta de hecho lo asocio con la pregunta que nos hace Christopher Green Christopher Green al final nos dice mire ¿cómo se puede lograr políticas de largo plazo en relación exterior y seguridad y hacerlas conversadas ¿cierto? un sistema gobierno de cuatro años y sin reelección eso es lo que tenemos hasta el momento también tenemos un sistema hiperpresidencialista no sé si vamos a tener eso en el futuro eso va a ser producto de la discusión pero sí hemos visto que los países que tienen esta estrategia de largo plazo tienen entre otras condiciones es que cuando se produce el cambio de gobierno el porcentaje de funcionarios que cambia es muy poco son algunos ministros con algunos subsecretarios o llámelo secretario de estado con alguna el staff de confianza pero el resto de la burocracia que es altamente profesional ¿cierto? y que está constantemente siendo evaluada y que ha llegado ahí por méritos es la que le da la continuidad a las políticas de largo plazo y los gobiernos tú no pueden venir y poner distintos acentos pero no pasa como pasa en mayor parte en Latinoamérica porque esto lo he visto en los distintos países que he ido y donde he vivido que llega un gobierno nuevo y básicamente es vaciar toda o gran parte de la administración pública llenarla con gente que a veces tiene que aprender cómo funciona esto y tiene una curva de aprendizaje más o menos rápida pero eso es lo que impide después que mantener las políticas a largo plazo porque cuando llega la nueva elección efectivamente toda la gente piensa en que va a ser en su salida ¿cierto? y entonces cuando se acerca a las elecciones la gente básicamente está dedicada a pensar en su futuro y no en la aplicación de las políticas entonces eso tiene también como profesionalizar el estado hacerlo más eficiente hacerlo más estable también en materias de posicionamiento país pero como dice Jorge Catica que dice que antes de tener una estrategia ¿cierto? deberíamos tener un proyecto país bueno justamente es lo que es lo que estamos vamos a ver cómo salimos porque estamos en un proceso constitucional pero a la par de un proceso electoral lo cual es bastante inédito entonces hoy día es cierto que hay mucho ruido hay niebla hay mucho slogan pero esperemos que con el paso tiempo eso se vaya decantando y dándose soluciones que contribuyen a la estabilidad prosperidad inclusividad que todos aspiramos como país a nosotros yo creo que Chile ha ido bien los últimos años proyectándose al país el país ha ganado peso peso específico que quizás no tiene por distancia por tamaño población ¿cierto? o por por sus condiciones históricas pero ha ido proyectándose y hay que ver que se puede mejorar en eso pero sí tenemos que construir el proyecto país pero no sé si corresponde a nosotros pero aquí hay por lo menos insumo a nivel de datos en materia de política exterior y seguridad bueno ya nos vamos aproximando al cierre creo que hemos pasado un poquito pero está muy interesante la pregunta aquí bueno nos preguntan de la competición justamente de la convención heterogénea pero nosotros no estamos en tema política interior así que por ese paso no sé un caso que conozco bien es el caso de Colombia donde viví muchos años y ahí hay que pensar que a la convención de la cual emerge la constitución del 91 llegaron entre otras personas gente que había estado en la guerrilla hace uno o dos años antes entonces y aún así se pudo sacar una constitución adelante vamos a ver Juan Pablo quizás agregar que la convención constitucional va a tener asesores técnicos justamente el propósito de que sea una convención donde no todos sean expertos que sean ciudadanos significa integrar distintas perspectivas pero ellos van a tener asesores técnicos por lo tanto en esta materia va a ser importante que tenga la asesoría adecuada Así es muy buen comentario porque justamente la Secretaría Técnica tiene un rol fundamental a la hora de aunar propuestas y transformarlas en leyes y conciliar posiciones la verdad esto es parte del juego democrático y de la búsqueda de consenso por ahí nos preguntan también bueno no voy a mencionar pero la marca un computador no está identificada la persona pero en el fondo dice que la encuesta dice que aclaro que el narcotráfico es la gran amenaza de preocupación invisible en Chile pero dice pero no queda claro cómo enfrentarla bueno en la encuesta no preguntamos cómo enfrentarla porque en el fondo hay distintas formas de enfrentar el narcotráfico yo lo he visto en terreno en ello en interdicción cierto que es capturar los cargamentos captura de líderes Chapo Guzmán cierto Pablo Escobar a veces la captura de los insumos en general en general hoy día lo que está más sentado que es más eficiente y eso nos decía el general Oscar Naranjo que fue vicepresidente de Colombia jefe de la policía de Colombia en una conversación que tuvimos yo creo el año pasado que lo que él después de haber combatido el narcotráfico a 30 años y todos los carteles Cali, Medellín cierto norte del valle y también a guerrillas y grupos paramilitares él nos decía que lo más eficiente que habían descubierto era básicamente atacar las finanzas eso es finalmente ahí está en el fondo la clave atacar la finanza y lo otro también que es muy importante que la policía recupere espacios públicos y que en el caso esto fue ante las protestas que hay en Colombia evidentemente que son las últimas que se vieron y él decía que la policía colombiana que condujo la policía había sido muy eficiente en combatir el narcotráfico cierto en contener a las guerrillas en recuperar territorios incluso de la mano del ejército pero necesitaba que las ciudades volverse una policía más ciudadana y eso también es muy importante y en materia de narcotráfico nos decía General Naranjo que ahí los gobiernos locales son muy vulnerables o sea municipalidades ahí hay un un frente que hay que que hay que estar observando cierto hay pedirle transparencia a las autoridades la corrupción hace mucho daño en América Latina y finanzas transparencia yo creo que son herramientas bastante modernas mientras tanto el tema es el siguiente hay un debate evidentemente sobre qué hacer con la droga es una guerra contra la droga o no una guerra contra la droga pero qué hacer en el intentanto inmovilizarse por otro lado Estados Unidos legaliza cierto consumo de algún tipo de droga ya con fines recreativos no medicinales entonces hay un debate en marcha pero por mientras atacar finanzas creo que podría ser algo que según nos dicen los expertos como en general es bastante eficiente ahora a veces no tan vistoso pero es importante en países que tienen mercados bien sofisticados y como en Chile no es un mercado de mucho movimiento capital y muchas otras cosas creo que hemos abordado casi todas las preguntas ahí si se me queda algo pido mis disculpas la verdad doy las gracias a todos que nos han felicitado por la encuesta le invito a usarla a explotarla comentarla a hacernos sugerencias de cosas que podríamos por supuesto nosotros ocupar a futuro para una nueva versión de este ejercicio que yo creo que es pertinente en una época de tanto cambio quiero agradecer especialmente nuestra invitada a Pásárate que cumplió un gran rol aquí y nos ha recordado a grandes figuras como a Francisco Riego que por supuesto en materia antáctica es un referente también a John Griffiths por supuesto y a Fernanda Muñoz que es nuestra jefe de proyecto y que siempre nos está ahí presionando apurando con esta encuesta y también coordinando el gran equipo editorial que tenemos hay cierto a Soledad Saray que participó en el diseño a José Manuel Vilche en el diseño de portada algo novedoso que hicimos hacer un poco muestra este mundo está como un poco lleno de presiones también por supuesto a Javier Araya que hace nuestra corrección de estilo y evita que imprimamos nuestros errores y otras cosas pero eso es una tarea también permanente de todos así que la versión en inglés Enrique León y Tom Chen son los traductores y va a estar disponible durante la tarde exactamente hay una versión en inglés que también ustedes pueden ocupar y nos vemos en la próxima actividad de Athena Lab Paz muchas gracias a todos los que participaron muchas gracias y si tienen más preguntas nos pueden hacer llegar en nuestra página web tanto nuestros datos de contacto además que varios de los conectados nos conocen directamente así que buena semana todavía y está ya disponible la encuesta en nuestra página web para que entren a descargarla muchas gracias a todos gracias 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 gracias